De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Medio meja como pasa el tiempo Y como ha pasado en balde o ha sido fructífero Bueno, algunos días en balde Y ha sido más para un ladito negativo que para el otro ladito Bueno, algunos con este viento que nos mueve Pero que nos mueva para caminar No para estar estancado Así que hermanos veamos esta palabra Que no quiere que yo me estanque No quiere que yo me quede ahí Si no quiere que yo salga Que yo me levante Y mira lo que nos dice acá En Corintios Ya vamos en el 6 En el 5, 16 Que nos dice lo siguiente Así que ahora No valoramos a nadie con criterios humanos Y si en algún momento valoramos así A Cristo Ahora ya no De modo que si alguien vive en Cristo Es una criatura nueva Lo viejo ha pasado Y ha comenzado algo nuevo Una maravilla palabra de Dios Palabra, palabra del amor Ya no valoramos a nadie con criterios humanos Sino en Cristo Los miramos con los ojitos de Cristo Tenemos que decirle todos los días en la mañana Señor, lléname de ti Para que no sea yo el que vaya caminando Seas tú Que llévame por donde tú me necesitas Que mis ojos sean los tuyos Que mire con amor Que mis pensamientos sean los tuyos Para que cuando yo hable Seas tú el que hable con amor Con paz Edificando, construyendo, levantando Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente Se ahogó todo lo que no es de él Que lo saque Que lo elimine Que vaya a sus pies Todo eso viejo ¿Ya? ¿Cuántas veces la ropa Está vieja gastada? La hemos usado Usado Y uno de esos regalones Incluso dice Bueno, ya, pero no se puede más Y vamos a comprar algo nuevo Y nos sentimos bien Mejor Estamos, caminamos mejor Con los zapatitos Bueno, eso es también Cuando yo hago eso con el Señor Cuando me cada día Que ese hombre viejo Que está en mí Salga Y vaya a tus pies Para que entres tú Y así sea el hombre nuevo Que vaya a llevar al otro El amor La paz Que vaya a llevar al otro El servicio Tu bondad Tu camino de amor Así que Vamos Señor Que este viento me lleve A donde Que me lleve Hacia ti ¡Gracias! 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 Me serudiste Señor, me serudiste, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti, pues tengo que gritar así. Me serudiste Señor, me serudiste, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Yo me dije en su nombre, no hablaré, de mi mente su recuerdo borraré, pero siempre día y noche gritaré. Me serudiste Señor, me serudiste, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Dentro de mí es fuego abrazado, en mis huesos se encierra su ardor, como ayer también gritó. Me serudiste Señor, me serudiste, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Me serudiste Señor, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Me serudiste Señor, me serudiste, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Me serudiste Señor, me serudiste, eras más fuerte que yo y me venciste. Gracias.